Bueno, acá estamos para abrir Nota Importante con Jorge Calvallo, Instituto Nacional de Árbitros. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo se vivió esta etapa final del año? Con el diploma de ya estar como Instituto de Árbitro Nacional. ¿Qué te significó para vos? ¿Cómo lo viviste? Para mí significó un viejo anhelo, ¿no es cierto? Puesto que Institutor, o sea, es algo, ¿no es cierto?, que hace mucho que lo vengo haciendo, pero hacía cuatro años que venimos viajando, primero un año estuvimos en Ezeiza, y dos años en San Juan, y bueno, y ahora un año más en Buenos Aires, donde, bueno, terminamos con el examen. Cuando se comenzó parecía un camino, bueno, de un trayecto largo, ya al llegar a este 2010 y a este final de año, realmente, bueno, ha sido un camino donde vos bien lo marcabas, de inicio y un planero cumplido. Sí, yo creo que no son, o sea, son metas que se va proponiendo uno. En esto del arbitraje, uno deja el arbitraje y quiere estar inserto en algo, entonces, bueno, a mí lo que me propusieron, cuando yo dejé el arbitraje, me propuso Marcón de seguir en Argentina abajo, va a ser incluso instructor, y yo decidí hacer el curso instructor. Bueno, lo que ha sido este 2010, bueno, allí en la ARA, trabajando junto a la coordinación con la Liga para los campeonatos de apertura, clausura, del ascenso, ¿cómo se ha vivido también todo este año, el balance que se hace a este mes de diciembre? Mira, este año fue un año muy duro, puesto que, por distintas razones políticas que no vienen en el caso, se cerró la escuela en la Liga, Dios mediante creería que la van a dar y de vuelta, pero se cerró. Y bueno, estaba el tema este de 17 chicos, árbitros nuevos, que tenían que seguir un curso, por lo tanto se decidió, ¿no es cierto?, como yo siempre he sido obligado desde hace de siempre, ahora, conjuntamente con la ayuda de Sergio Verdejo y la ayuda de Julio Sanabria, logramos abrir la escuela, y bueno, hoy tenemos una escuela oficial, ¿no es cierto?, avalada por el SADRA, ya que los diplomas salen firmados por Marcón, incluso, así que creo que, en cierta forma, más allá de todos los insabores que tuvimos, hubo un broche de oro final, que fue muy bueno, que fue el abrir la escuela oficialmente del SADRA en Río Cuarto, y bueno, y trabajar y conjunto, porque eso no se puede hacer, por eso va mi agradecimiento a todos los socios de ARÁ, a la comisión directiva, y sobre todo a Sergio y a Julio. Bueno, obviamente que, como ha sido el análisis principio de esta escuela, de esta solución, si se quiere, a seguir impulcando la docencia del arbitraje, ¿cómo ha sido el balance a poco plazo? No, el balance ha sido muy bueno, nosotros, si bien, ¿no es cierto?, empezamos un poco tarde, pero, por eso digo, con la ayuda de ellos, pudimos avanzar y terminar el ISE el año, con 17 nuevos egresados, el balance fue positivo, fue bueno, y bueno, eso ya está estipulado, ¿no es cierto?, hay programas de trabajo, hay materias que se deben dar, y, indudablemente, la ayuda de gente que está en el tema de arbitraje que están dirigiendo por el momento, trasladándole muchas de su traduciría a los árbitros, es algo bueno y que no hay que dejarlo de lado. Bueno,